...de pisos en Leganés aparece de ahora. ...según se vaya... ...esta es la presentación con el apoyo del Ayuntamiento de Leganés... ...de la agrupación local de inmobiliarias, de agentes inmobiliarias de Leganés. La unión de todas las inmobiliarias lo que hace es que las sinergias... ...como siempre se dice, uno más uno, no son dos, sino son tres, cuatro o cinco... ...esta unión de todas las inmobiliarias y sobre todo... ...los cursos que se van a impartir y desarrollar entre ellos... ...lo que hace es que el asesor inmobiliario esté mucho más formado... ...con lo cual va a conseguir informar y asesorar muchísimo mejor... ...al comprador y al vendedor, que se tenía un poco olvidado. El crear una asociación de inmobiliarias que trabajen sobre el mismo paraguas... ...que parte de AEGI y ahora ya tenemos AEGI Leganés... ...pues yo creo que es profesionalizar el sector de la inmobiliaria... ...y bueno, dinamizarlo y sobre todo darle un servicio a los... ...a los propietarios de Leganés y a los compradores de Leganés... ...que es el objetivo, cumplir los objetivos que ellos nos marcan. Que me dedique a la agencia a trabajar de una forma totalmente independiente... ...que los inmobiliarios de la zona tienen... ...comparten la información sobre las propiedades... ...y por lo tanto, cualquier persona que quiera comprar una casa... ...yendo a cualquiera de las agencias puede tener acceso a la oferta de todas ellas. El cliente final entra a una inmobiliaria, deja su casa a la venta... ...y se dinamiza con todas las inmobiliarias que están dentro de la MLS... ...y el comprador puede encontrar toda la oferta, pues yendo a una inmobiliaria... ...puede encontrar todas las viviendas que están anunciadas. Si se conocen mejor los productos y los servicios que prestan los intermediadores inmobiliarios... ...y las propias inmobiliarias, pues mucho mejor para todos, ¿no? En primer lugar para ellos porque darán salida a sus productos... ...y en segundo lugar para los clientes, ¿no? ...que tendrán una gama más amplia donde elegir. Creo que es importante que en un sector que está habiendo una crisis haya un cambio... ...y las crisis son momentos de oportunidades y bueno, pues lo que hacen es... ...cambiar lo que estaban haciendo hasta ahora, empezar a hacer cosas nuevas... ...que creo y estoy seguro que les va a ir bien y les va a mejorar a todos. Tanto a ellos como a inmobiliaria y a empresas, al Ayuntamiento por la actividad económica... ...y a los clientes, compradores y vendedores de viviendas. Las crisis, por desgracia, pues se llevan por delante precisamente a los menos competitivos. En este caso, a los últimos que han entrado en el sector, al calor de un beneficio esperado... ...quizá demasiado fácil, ¿no? Y al final quienes quedan, pues son los verdaderos profesionales del sector... ...los que aportan realmente valor añadido al sector, eso sin duda alguna. Nosotros llevamos casi 10 años y pues ha habido un boom, yo creo que en toda España... ...y ahora pues ha bajado bastante el número de transacciones inmobiliarias... ...el número de casas que se venden. A nivel inmobiliario yo creo que eso... ...lo único que está consiguiendo es que el sector se está profesionalizando bastante. Estamos consiguiendo pues que los agentes sean más profesionales, mayor transparencia... ...en todos los procesos y mayor calidad. Al final, pues ha bajado el número de transacciones... ...yo creo que también se ha regularizado. Un sector básico de la economía, pero que necesita, necesita el crédito. Y son momentos muy duros para obtener un crédito. Casi el único crédito que hay... ...es por los propios bancos para vender sus viviendas y también necesitan sacarse los stocks. Aquí estamos para ayudar en todo lo posible a la empresa, al emprendedor... ...y con el fin último de que se consiga empleo. Ese es nuestro fin. Toda iniciativa es buena, pero esta es importantísima, ¿no? Esta es muy, muy, muy necesaria.